España ya está en semifinales y los aficionados salieron a la calle para celebrarlo. Viena quedó invadida por una marea amarilla y roja. Por primera vez la selección española ha pasado a las semifinales de la Eurocopa tras derrotar a la selección italiana, la actual campeona del mundo, en una tanda de penaltis con un resultado de 4-2. Los aficionados no quisieron perderse el partido, que comenzó tal y como estaba previsto y que continuó con una segunda parte llena de fuerza. Cuando llegó la tanda de penaltis, muchos presagieron lo peor, pero los pupilos de Aragonés supieron enfrentarse al reto. Un espectacular casillas detuvo dos y Fábregas consiguió que la selección se convirtiera en el único equipo que, siendo el primero de su grupo, logra colarse en semifinales. Hemos tenido suerte durante mucho tiempo. Todo es cuestión de suerte. Buffon lo hizo bien, pero... La próxima cita será el jueves contra Rusia. El objetivo, conseguir una plaza en la final de la Eurocopa, algo que no ocurre desde 1984.